captan a Cristian Nodal y Ángela Aguilar tras su boda. Ángela Aguilar y Cristian Nodal son vistos disfrutando de su luna de miel en Los Cabos. Y luego de darse el sí, los recién casados visitan las playas mexicanas para sellar su amor con broche de oro. Ángela Aguilar y Cristian Nodal cedieron el sí el pasado 27 de julio en una exclusiva e íntima boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos y ahora han puesto tierra de por medio para disfrutar del sol y el mar en playas mexicanas. Los Cabos fue el destino paradisíaco escogido por los recién casados para su luna de miel y aunque tal vez buscaron privacidad, sus vacaciones ya han sido captadas por los algunos curiosos. Ángela Aguilar y Cristian Nodal son vistos disfrutando de su luna de miel en Los Cabos. En un video difundido en la red social x por la cuenta arroba nodalboyg, la pareja fue captada en un lujoso yate, atracado en un muelle, preparándose para zarpar. Internautas que han seguido de cerca la publicitada boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar reaccionaron a la publicación y localizaron a los cantantes en un conocido muelle de Los Cabos. Con base a las imágenes, los intérpretes rentaron una lujosa embarcación cuya renta por tres horas tiene un costo de 25 mil pesos y alcanza los 180 mil pesos por un viaje completo nocturno.